Bien. Buenas tardes a todos. Tengo el agrado de presentar al doctor Carlos Matius López. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica, graduado en 1997 y es actualmente doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco en España. Él es un profesor que se ha especializado en el tema del arbitraje. Él es coordinador del curso anual de arbitraje de la sección de posgrado de nuestra universidad y tiene una diversidad de publicaciones. Su última publicación es Independencia e Imparcialidad del Árbitro, publicado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal en San Sebastián, España. Esto data del 2009. Él esta tarde nos va a hablar sobre la introducción al sistema arbitral. Lo dejo entonces con él. Gracias. Bueno, a ver, vamos a emplear el tiempo en hacer una observación, digamos, axial, ¿no?, de los temas fundamentales del derecho al arbitraje que constituyen todo el sistema de configuración de este. A ver, primera cosa, los fundamentos, ¿no? El arbitraje tiene fundamentos. Primera o segunda idea, digamos, secundaria. Por ser eso el arbitraje es muy antiguo, ¿no? O sea, la técnica del arbitraje en realidad parte desde Roma. Lo curioso es que el arbitraje fue primero en el tiempo que el proceso, o sea, el arbitrato, un arbitraje, fue el que finalmente le proyecta algunas formas, algunas ideas para la construcción del proceso. Por eso cuando ustedes han estudiado procesal y han visto eso de contrato de litis contestatio, ¿recuerdan? O de contrato, o de cuasi-contrato, las teorías del proceso, se fundan, contabilen eso. Porque acuérdense que el arbitraje parte de un vaso, va a darse cacofonía, pero surge un pacto. Entonces, el arbitraje no es una cosa nueva, eso hay que sacarlo de la mente, ¿no? En realidad el arbitraje es muy antiguo. Lo que sucede es que su favor práctico a nivel global, digamos, se ha potenciado mucho en el mundo anglosajón. Lo que sucede es que hay una pirámide inversa. En el campo nuestro, europeo-continental, la tradición nuestra, lo primero, el primer mecanismo que se acude para eliminar patologías jurídicas es el proceso. Y más bien, secundariamente, se puede utilizar mecanismos que se llaman alternativos al proceso, entre ellos el arbitraje, la conciliación, la mediación. En cambio, en el mundo anglosajón, el primer mecanismo, o los primeros mecanismos son los IDRs, ¿no? O IDRs, perdón, authority and dispute resolution, dentro de los cuales está el arbitraje, arbitration, mediation, etcétera, mediación. Los anglosajones tienen muchas mezclas, ¿no? Hay met up, mediación con arbitraje, teoría, hay, bueno, hay mucho. Entonces, hay una inversión. En el mundo anglosajón el arbitraje es el primer mecanismo, ¿no? Y el proceso es secundario. En el mundo europeo-continental el proceso es la primera opción y el arbitraje es secundario. Las razones en realidad son varias, ¿no? Yo no puedo darles una clase ahorita de procesal comparado, no viene el caso, pero lo sintetizo de esta manera. Tiene que ser con el tipo de construcción o esquema del proceso. En el campo europeo-continental, piensen en el proceso civil peruano como paradigma, pues usted se da cuenta que el proceso inicia con un acto, que es la demanda. Y ya con esa demanda ya hay una incorporación de afirmaciones fácticas, de instrumentos que los acrediten, hay una prueba, el proceso principia con demanda. Desde ahí hay proceso. O sea, es muy fácil acceder a la jurisdicción en el mundo europeo-continental. En cambio, en el mundo anglosajón es diferente porque el proceso uno no accede con una demanda. Primero hay una etapa previa o pre-trial en el cual van a, si quiere, analizar los... un análisis prima facie de los méritos case o los méritos del caso, ¿no? Entonces el juzgador cree que efectivamente hay una posibilidad de fundamentación de su pedido recién le abría la puerta al proceso. Ahora no es tan sencillo porque en algún proceso mejor no tiene otras características muy fácticas dado que se basa en jurisprudencia y luego la importancia de la lluvia, ¿no? El jurado. Entonces es complicado. Por eso la pirámide inversa. Bueno, ahora, el arbitraje ha tenido, antes de enviar los fundamentos, estamos dando un reto, ha tenido un gran favor a nivel global que en realidad parte más o menos de la mitad del siglo pasado, ¿no? Como digo yo, en el mundo anglosajón existe una mayor cantidad de empleo, o digamos de cantidad de justiciales que emplean el mecanismo del arbitraje. Pero al día de hoy, en realidad el arbitraje ha avanzado muchísimo. En nuestro país, no sé si ustedes sepan, pero a nivel estadístico, el Perú es uno de los países que más se arbitra en América. Lo que pasa es que no se conoce. Pues arbitraje es un tema que yo no sé por qué le han estampado esta venda esoténica, ¿no? El arbitraje es una disciplina, no los quiero engañar, el arbitraje es una disciplina muy compleja. Si ustedes conocen el procesal que imagino es lo que más manejan, yo lo digo de manera aleatoria, en realidad un poco a chanza, pero para mí el arbitraje es siete veces más complejo que el proceso judicial. Es un número arbitrario, ¿no? Puede ser más también, ¿no? Pero dejémoslo ahí, es un tema denso. Ahora, la densidad de arbitraje es paradójica. ¿Sabe por qué? Porque en arbitraje, usted la manifestación del proceso y del procedimiento arbitral, si se da cuenta, es sencilla. O sea, uno cree que, bueno, cómo camina, qué bueno, ¿no? Pero lo gracioso es que detrás de ello hay principios, que ahora vamos a ver un poco, hay categorías que son de difícil aprehensión. Más sin embargo, este, eso de algún modo lo van a manejar con la, por lo menos en lo esencial, con la reunión que tenemos aquí. Bueno, entonces, como decía, en el siglo pasado empieza el crecimiento vertiginoso del arbitraje. Hay dos grandes cosas, hay dos elementos que han hecho que el arbitraje al día de hoy tenga el favor y tenga la presencia a nivel global que poseen. Primero está la Convención de Nueva York, de 1958. Ese es mi primer instrumento. A ese instrumento se adhenda otro, que es la Convención de Washington, o para que sea más fácil, el Convenio CIADI, ¿no? Que genera este centro internacional de arreglo de diferencias en materia de inversiones. Vamos a ir hablando poquito a poquito, no puedo entender nada en cada cosa, porque en realidad hay que hablar del sistema, pero estos son un poco los elementos de favor genético. A ver, el problema antes de la Convención de Nueva York era el siguiente, si usted era una parte nigeriana, usted era una parte suiza, y a su vez contrataban un servicio que usted le prestaría a ella a ejecutarse en Bangkok, en Dailanda, hay un problema. ¿Qué sucede si surge una controversia? Si se percatan habría que ver dónde diablos litigar un análisis de derecho a progresión civil internacional, ver los factores de conexión, y eventualmente habría que litigar, por ejemplo, en Nigeria, si es que incumplió ella. ¿Hasta ahí? Ahora, el problema está en que usted, Suiza, litigia en Nigeria, los tribunales de Nigeria estarán muy contentos de ver el tema, de satisfacer con un fallo su petición. Luego, hay otro lío, que la ejecución del contrato básicamente sería en Bangkok. O sea, a su vez habría que sacar una sentencia en Nigeria y luego buscar ejecutarla en Tailandia. Amén, digamos, del sentimiento proteccionista de cada una de estas naciones respecto de sus nacionales, ¿no? Frente al ataque procesal de un extranjero. Entonces, ahí había un inconveniente. ¿Y cómo se soluciona ese inconveniente? Pues, o sea, dénse cuenta que estarían sometidos a la jurisdicción estatal de países en desarrollo, la lentitud del proceso judicial de sus países, la corrupción, etc. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, vamos a generar una plataforma global. ¿Qué hacemos? Se le da la Convención de Nueva York. ¿Y en qué se basa? En el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de extranjeros. ¿Qué significa? Que todos los países miembros de esta Convención, que al día de hoy son 146, sabemos que en estas dos últimas semanas hay ingresado alguien que no lo ha peleado, de 146 países. Imaginen la amplitud que tiene esto. Entonces, los países que suscribieron, entre ellos en Perú, suscribieron esta Convención, lo que pueden hacer es que cualquiera del tránsito que se lleve a cabo en el territorio de cualquiera de ellos, puede ese labor dictado, ser reconocido en cualquiera de los países miembros y ejecutado en ese país. Entonces, realmente la facilidad que esto genera es un sistema súper útil, es realmente una cosa muy inteligente que se hizo. Entonces, esa es la primera idea. Ahora, la Convención de Nueva York básicamente se proyectaba... Gracias.